Gracias por ver el video 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 ministro del santuario, de aquel verdadero, el que levantó el Señor, no el hombre. Ahora, ¿ustedes se acuerdan las dimensiones del santuario terrenal? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del mapa que hablaba de las dimensiones? 100 codos por 50 codos, el atrio, el tabernáculo tenía 30 codos por 10 codos, de los cuales 20 codos por 10 era el lugar santo, y 10 codos por 10 codos era el lugar santísimo. ¿Qué había alrededor? Tablillas de oro y ángeles esculpidos allí y querubines en el velo y querubines en el arca. O sea, el sacerdote cuando entraba miraba para los lados y veía, ángeles, 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 ángeles. Cristo entra en el cielo, regresa desde el monte Los Olivos, viene como el cordero que fue inmolado, que dio la vida por nosotros y que derrotó a Satanás y a la muerte. Y entra al verdadero santuario y él mira para un lado, ángeles, 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 ángeles. Pero ¿cuántos ángeles vio? Miríadas, millares y millones de ángeles. Miraba para el otro lado, miríadas, millares y millones de ángeles. Miraba hacia el frente, miríadas, millares y millones de querubines. ¿De qué tamaño es el santuario celestial? Mira lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 9, versículo 10, el 11. Hebreos 9, 11 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Qué tan amplio tiene que ser el tabernáculo celestial o el santuario celestial donde allí están todas las huestes angélicas alrededor del trono de Dios? ¿De qué tamaño será ese lugar? Por eso Pablo lo dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. No está hecho dentro de las cosas de la tierra, es celestial. Y él entró allá no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el sacerdote entraba a presentarse ante la presencia de Dios con una sangre que era de otro, de un cordero que había muerto allá afuera en el altar de sacrificio. Pero Cristo entra al santuario celestial en medio de las huestes angélicas, pero no a mostrar la sangre de otro, sino que su propia sangre. Por eso la alabanza es al que está sentado en el trono y al cordero sea la honra, la alabanza, la gloria, la fortaleza por los siglos de los siglos. Así que lo que vamos a ver es que hay unos símbolos, que era el santuario terrenal, pero que eso representaba lo que existe en la realidad en el santuario celestial y lo que Cristo haría en su vida real. ¿Está bien? Eso es el tema del santuario, porque ya estamos en los últimos temas y es necesario que entendamos por qué había un santuario. Así que mira esto. Volviendo a Hebreos 8, ¿verdad? Entonces dice que, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el que se presentó en el cielo mismo ante la presencia de Dios. Versículo 2. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y el nombre. Versículos 3 y 4. Porque todo sumo sacerdote, los de la tierra, ¿no? Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual no es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes, porque los hebreos no aceptaban la abolición del santuario terrenal de su templo de Jerusalén y se negaban a aceptar el ministerio de aquel que ellos habían gritado ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y ahora era su sacerdote en el santuario celestial. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si Cristo vino a la tierra, Anás y Caifás lo dejarían ser sacerdote. No, antes lo mataron porque tenían celos de él. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes, Pablo está hablando del tiempo presente de su época, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice aquí que los sacerdotes presentaban ofrendas según la ley. ¿Cuál de estas tres leyes ordenaba traer ofrendas al santuario? ¿Los diez mandamientos? ¿Alguno de los diez mandamientos dice debes matar un cordero? Ninguno de los diez mandamientos. La segunda ley, que el mal está en mí. La tendencia al pecado. ¿Esa ley nos manda a sacrificar corderos? Tampoco. La Torah. Los cinco primeros libros de la Biblia. Ahí estaban contenidos las ordenanzas de Dios en Éxodo y en Levítico acerca del plan de salvación. Pero en sí, para el pueblo de Israel, todo lo que se hacía en el santuario, como lo debían hacer, el momento en el que lo debían hacer y la manera en que debían hacer todo eso para ellos, era una ley. ley. El cordero debía ser macho. Ley. No, que tengo una hembra. No, está violando la ley. Debe ser macho. Debe ser de un año y debe ser sin defecto. Por ley debían sacrificar lo que día. ¿Se les olvidó? El día 14 del mes. Primero. No, yo no pude porque ese día estaba ocupado. Lo voy a sacrificar el día 19. Violó la ley. Era ley. Tenían que hacerlo el día exacto y de la manera que Dios lo ordenaba. Perdón. Ahora bien, eso dice que traen ofrendas según la ley. Mire lo que dice Hebreos 10.8 Hebreos 10.8 Diciendo primero Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y la Biblia viene hablando en Hebreos de que había que ofrecer o traer ofrendas y ofrecer sacrificio y dice que eso debían hacerlo según la ley. La pregunta es ¿cuál ley? Era la ley que a través de la presentar las ofrendas y todas las cosas que debían hacerlo según la ley. Por ejemplo en Hebreos 9.22 que nos dice y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerdan el pecador que venía con los pecados? ¿Y cómo? Si él estaba contaminado con los pecados ¿cómo era purificado de que el pecado ya no estuviera más contaminándolo en él? Poniéndolo sobre él cordero. Entonces ya él quedaba sin el pecado. Ahora el cordero es el que está cargando el pecado y como el cordero cargaba el pecado el cordero se moría ¿y cómo quedaba el purificado? Con el derramamiento de la sangre de ese cordero cargando su pecado. Por eso dice y casi todo es purificado según la ley con sangre. Así que todo lo del santuario todo el sistema ceremonial del santuario eso para el pueblo de Israel era una ley. Si alguien no sacrificaba o no hacía eso violaba la ley pero es una ley diferente a las anteriores. Ahora miremos el problema que enfrentó el apóstol Pablo. Vamos a leer cómo era el proceso de transición entre lo que estaba en el santuario terrenal y que ya eso no debía seguirse cumpliendo para dar paso al santuario celestial. Dios cuando Adán y Eva pecaron ellos debían morir. ¿Se acuerdan del primer tema salvación por sustitución? El día que él comiera ciertamente morirás Adán y Eva hoy comieron hoy se mueren. No, no queremos morir señor. Bueno, hay una manera que no se muera. ¿Ustedes aceptan que otro inocente que no ha hecho nada malo muera en lugar de ustedes? Bueno, está bien. Bueno, voy a mandar a mi hijo. Mi hijo va a venir a la tierra y él se va a hacer matar por ustedes. O sea, para que ustedes no tengan que morir él muere en lugar de ustedes. Pero él no va a venir ni mañana ni pasado mañana. Se va a demorar un poquito en venir. Mientras ese día llega en que mi hijo va a venir a morir a este mundo por todos ustedes ustedes los que crean en esa salvación que mi hijo va a hacer por ustedes me lo van a demostrar a través de hechos. O sea, ustedes van a tomar un símbolo que representa a mi hijo y ese símbolo es el cordero. Yo escojo el cordero para que lo represente. Tomen. Así que cada vez que ustedes pequen para que no mueran debe morir un cordero. ¿Se dan cuenta? Y ese cordero no es el que los va a salvar a ustedes. Él solo es el símbolo del verdadero salvador que él va a venir a morir por todos ustedes que es mi hijo. Está bien. Entonces mientras él llega corderitos cuando mi hijo llegue y él muera por ustedes ya no más cordero. Está claro. Y Adán y Eva dijeron está bien, ya entendimos. Pero pasaron siglos y siglos y siglos y siglos y el pueblo de Israel se encariñó tanto con ese templo tan bonito ay mira que piedras que edificios que cuando el verdadero cordero de Dios murió en la cruz ellos no querían soltar el templo de Jerusalén querían seguir apegados a los rituales y a los símbolos cuando ya la realidad estaba allí. En pocas palabras el santuario era como la fotografía mientras el que iba a venir llegaba. No sé si les ha pasado pero los enamorados hablan con las fotos los enamorados hablan con la fotografía tan lindo y se la ponen aquí junto a mi corazón y lo miran todo el día hola mi amor como necesito y está loco está hablando con una fotografía no, lo que pasa es que la novia no está está lejos y entonces habla con la fotografía hasta que un día la novia llega a visitarlo y él que sigue hablando con la fotografía se olvida de ella hola mi amor y ahí sí está la persona que está en la fotografía pero se imaginan a alguien que llegó la novia a visitarlo y él ¿qué? ¿usted qué quiere? hola mi amor mire esta pero yo soy tu novia no, mi novia es ella pero esa soy yo no y se queda con la fotografía y desprecia a la novia el pueblo de Israel tuvo la fotografía del salvador corderos, corderos, corderos llegó el salvador yo soy tú no y siguieron con los corderos y negaron al salvador a los suyos vino más los suyos no le recibieron se quedaron con la foto y se aferraron a su santuario y a su templo que piedras que edificios y era el momento de dejar los símbolos para comenzar a estar en la realidad ¿qué dice Hebreos? en el capítulo 10 bueno vamos a leer desde el 9 mire bien Hebreos 9 versículo 1 al 10 al 11 dice ahora bien aún el primer pacto y noten que habla de un pacto primer pacto y nuevo pacto hoy vamos a ver qué es eso de primer pacto y nuevo pacto ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal lo que la Biblia llama primer pacto tenía que ver con el santuario terrenal o sea que el primer pacto tenía que ver con los símbolos o con las realidades con los símbolos primer pacto todo lo simbólico nuevo pacto todo lo real ejemplo el pacto era que ellos tenían el que mate cordero significa que está creyendo en el salvador entonces yo lo voy a perdonar ese era el pacto pero llegó el nuevo pacto y que era el nuevo pacto Jesús llega en la santa cena toma la copa eso está en Mateo 26 26 al 29 dice y Jesús tomó el pan partió y lo dio entre sus discípulos y dijo tomad comete esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias dijo esta es mi sangre del nuevo pacto que quiere decir el primer pacto santuario terrenal sangre de corderitos nuevo pacto santuario celestial realidades sangre del verdadero cordero Cristo Jesús esta es mi sangre del nuevo pacto está bien así que aquella ley que ordenaba matar corderos comer panes sin levadura cordero asado y circuncidarse todo eso llega un momento en que iba a ser quitado porque ya no se necesitaba la parte simbólica del plan de salvación porque ahora venía la parte real del plan de salvación es lo que dice aquí Hebreos 9.1 ahora bien el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada lugar santo estaba el candelabro la mesa de los panes la propiciación tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo en el cual estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio y de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle Pablo dice eso tiene mucho detalle pero ahorita no les voy a explicar todo ahora miren la parte que viene y así dispuestas estas cosas Pablo estaba describiendo santuario terrenal o santuario celestial santuario que terrenal santuario terrenal y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año que día era que entraba ese día una sola vez al año el día de la expiación una sola vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto se dan cuenta que eran unos símbolos para que el pueblo de Israel entendiera algo que era lo que Dios quería que el pueblo entendiera dando versículo 8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo quien fue el que dijo yo soy el camino Jesús no se había manifestado aquel que venía a decirle yo soy el camino yo lo voy a guiar de regreso al padre no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente ahora noten que libro estoy leyendo de la Biblia Hebreos alguien me dice ay ustedes para que estudian el santuario ese es de Éxodo de Levítico eso ya está abolido no lean el Antiguo Testamento eso está abolido estoy leyendo en el Nuevo Testamento estoy leyendo en Hebreos y Hebreos está haciendo referencia a aquello de Levítico y de Éxodo porque yo no puedo entender el final sin saber el principio se necesita estudiar el principio para ya entiendo el final versículo 9 lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto o sea los símbolos no salvaban salva ese Cristo real pero mientras él llegaba Dios aceptaba los símbolos dice ya que consiste solo en comidas y bebidas grábense esto un momentito todos esos símbolos consistían en que en comidas y bebidas en las fiestas solemnes tenían que comer el cordero asado hierbas amargas panes sin levadura ¿no? o sea tenían que practicar la fiesta solemne comiendo cosas y de esa manera estaban aceptando ese salvador que iba a venir ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas como una ley ¿hasta cuándo? hasta el tiempo de reformar todas las cosas ¿cuándo esas cosas iban a ser reformadas? a partir de la cruz lo que dice el versículo 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención en sencillamente está diciendo toda la parte simbólica era solo símbolo hasta el tiempo de la venida del Mesías después de eso eso quedaría abolido y todo ese sistema del sacrificio del santuario ¿era qué? era una ley para el pueblo tenían que cumplirlo al pie de la letra ahora miremos aquí en el momento en que Adán pecó cuando Adán pecó ¿verdad? hasta el tiempo de Cristo hay cuatro mil años y del tiempo de Cristo hasta hoy hay dos mil y algo de años ahora bien ¿cómo somos salvos nosotros? porque aceptamos a Cristo Él es el Salvador Él derramó su sangre por mí todas esas cosas y en que creían los que vivían antes de que Jesús viniera ellos en que podían creer si no había no había evangelios no el Salvador no había muerto entonces ellos en que ¿cómo eran salvos? ah Dios le dio a ellos un sistema de símbolos un sistema de símbolos entonces todo eso que tomarán el cordero que lo pondrán en el altar que pondrán las manos que le confesarán los pecados que el cordero morirá y todo eso era una serie de qué símbolos y todos esos símbolos eran era como el primer pacto ya que consiste solo en comidas bebidas porque todo eso simbolizaba algo ¿se acuerdan de la levadura? comían panes sin levadura ¿qué representan los panes sin levadura? que el Señor quiere que nosotros seamos sin levadura sin malicia sin maldad sin la doctrina de los fariseos los saduceos sin creencias falsas sin las mercaderías de Babilonia a propósito ¿cómo va lo de la levadura en la casa? ¿ya barrieron? ¿ya sacaron la levadura? porque el Señor dice no se hallará levadura en tu casa ni en tu territorio ¿ya revisaron la última gaveta? ¿dónde están aquellos discos? allá donde están aquellas revistas ¿todavía las tienen? ¿todavía no les han sacado? panes sin levadura el Señor no le interesa que comamos panes sin levadura el Señor lo que quería era simbolizar que el pueblo sacara todo aquello que le contaminaba ¿amén? así que todo eso era a través de símbolos pero desde que Cristo viene y muere por nosotros hacia nuestros días ahora la salvación se basa en qué? en realidades ya no es un cordero muriendo en el altar de holocaustos ahora es Cristo muriendo en el Calvario ya no es sangre de cordero simbólico ahora es este es mi sangre del nuevo pacto ahora bien ¿qué parte de la cruz hacia atrás? santuario terrenal de la cruz hacia adelante santuario celestial ¿qué más sigue? entonces vamos a ver símbolos eran salvos porque moría un cordero en las realidades somos salvos ¿por qué? ¿muere quién? Cristo ¿pero qué querían los judíos? el pueblo de Israel de los tiempos de Pablo aquellos cristianos que se bautizaron en Pentecostés que eran judíos de diversas nacionalidades o sea judíos pero que vivían en el extranjero y se bautizaron y muchos judíos se entregaron a Jesús en la época apostólica pero ellos aceptaron que Cristo era el salvador que realmente era el hijo de Dios porque había resucitado y todo pero ellos tenían una pequeña confusión ellos decían listo Cristo es el salvador él es el hijo de Dios lo acepto como mi salvador y se bautizaban y ahora eran de la iglesia cristiana pero el día 14 del mes primero salían corriendo a sacrificar cordero o sea estaban viviendo las realidades pero tenían un pie todavía ¿dónde? en los símbolos y ellos no habían entendido que ya no tenían que hacer más eso creían en Jesús aceptaban la salvación de Cristo y hasta se habían bautizado pero luego venía el día de los panes sin levadura y a comer 7 días panes sin levadura o sea seguían practicando los símbolos aunque ya estaban bajo las realidades por ejemplo tenían acá en los símbolos tenían que comer panes sin levadura eso en la realidad ¿qué significa? una vida sin pecado y sin falsas creencias desechar toda doctrina falsa pero ellos aunque habían desechado la fornicación la adoración de los ídolos y habían desechado todo eso pero el día 15 el día 21 el mes primero panes sin levadura entonces Pablo decía ¿pero qué están haciendo? oh hay que guardar la ley Pablo hay que guardar la ley porque si no guardo la ley me pierdo ¿a cuál ley se estaban refiriendo? ¿a los 10 mandamientos? no a la última a la ley ceremonial del santuario porque todos los judíos tenían eso bien claro que tenían que cumplir todos los rituales como una ley y el que no lo cumpliera dice en Levítico será cortado de su pueblo ¿se acuerda que lo leímos en la fiesta solemne? entonces ellos no habían entendido esa parte de que ya eso había quedado atrás en los símbolos los sacerdotes que ministraban en el templo Anás, Caifás en las realidades Cristo nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial símbolos era todo el santuario terrenal de Hebreos 9 realidades estamos ahora en el santuario ¿qué? celestial ya no más querubines de oro ahora querubines vivos todo este sistema de símbolos es lo que se llamaba el primer pacto el primer pacto y todo el sistema de realidades se llama el nuevo pacto hay personas que creen que el antiguo pacto eran los 10 mandamientos la ley de Dios y que el nuevo pacto es ya no hay que guardar la ley de Dios soy libre porque Cristo la guardó por mí y que Cristo abolió los 10 mandamientos miren eso que el primer pacto era la obediencia a los 10 mandamientos y que el nuevo pacto es ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque ahora somos salvos no por la ley sino por gracia y hay textos bíblicos que hablan de eso y dice porque ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia la cuestión es que ellos toman cuando dicen no estás bajo la ley ellos asumen que esa ley es los 10 mandamientos pero acuérdate que son que cuatro términos ley cuando dice porque ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia antes de aseverar que ya no debemos guardar los 10 mandamientos porque estamos bajo la gracia debes preguntarte cuando ahí dice ya no estás bajo la ley a cuál ley se refiere es a los 10 mandamientos yo les hago una preguntita nomás nomás póngale lógica imagínate una persona que no es ni cristiano y tú le preguntas solo por simple lógica de pronto sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios pero mira esto si con los 10 mandamientos desde la ley de Dios vigentes el mundo está como está te puedes siquiera imaginar cómo estará el mundo si se le dice a todo el mundo que ya no hay que guardar los 10 mandamientos porque Cristo los abolió en la cruz si con la ley de Dios diciendo lo que dice y estamos en este mundo como estamos puedes imaginarte cómo estaríamos si le decimos a todo el mundo que ya no hay 10 mandamientos si el mandamiento dice no matarás y hay tantos muertos a diario Dios mío que tal diciendo ya no tranquilo él abolió en la cruz maten a todo el que quieran ah no 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 eso está vigente hermano cómo le ocurre no lo pueden matar su mandamiento está vigente si el mundo con la ley de Dios vigente está como está imagínate diciendo gente ya lo de no adulterarás ya se acabó eso lo quitaron eres libre libre para ir a pecar eso es lo que llamamos libertad o sea me abren la puerta de la cárcel y salgo de ella y ahora me convencen que soy libre de decidirme por mi propia voluntad de volverme a meter a la cárcel claro eso es lo que Satanás quiere que quiera que yo crea para volver a encerrarme no es que Cristo me liberó y él no pudo hacer nada para impedirlo entonces él ahora quiere que yo me encierre yo solo y algunas personas tienen ese concepto porque tal vez no saben que cuando la Biblia menciona la palabra ley la menciona con cuantos significados cuatro así que cuando dice porque ya no está bajo la ley sino bajo la gracia esa palabra ley asegúrate bien si son los diez mandamientos o puede ser una de las otras tres cual será que es eso de primer pacto y nuevo pacto primer pacto es todo lo simbólico voy a poner varios ejemplos de los símbolos del primer pacto que tenían que ver con esa ley la cuarta ley la que estamos estudiando hoy que era una obligación para el pueblo de Israel porque estaban viviendo la parte simbólica a ver dice allí Deuteronomio 4.13 miren ustedes lo que era el primer pacto Deuteronomio 4.13 y él os anunció su pacto su que su pacto el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra ahora bien que es lo que dice Deuteronomio 4.13 que es el pacto de Dios los diez mandamientos escritos por Dios en donde en dos tablas de piedra eso es lo que dice ahí que es el pacto de Dios ¿qué será el nuevo pacto? Hebreos Hebreos capítulo 8 Hebreos 8 versículo 8 al 10 Hebreos 8 8 al 10 dice porque reprendiéndolos dice aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres ¿cuál fue el pacto que hizo con los padres? los diez mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra entonces dice mira voy a hacer un nuevo pacto pero no como el que hice allá con los papás de ustedes los antiguos el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor versículo 10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor ¿cuál es el pacto que él hará después de aquellos días ¿cuáles días? los días de la cruz ¿cuál es el pacto? pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días ¿cuál es el nuevo pacto? pondré mis leyes nota que el nuevo pacto no es quitaré mis leyes ese no es el nuevo pacto y está en hebreos en el nuevo testamento va a decir oh es que usted está leyendo en el antiguo testamento eso fue abolido estoy leyendo en hebreos cerquita de apocalipsis este es el nuevo pacto ¿cuál? pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón los escribiré ahora bien si ustedes miran el antiguo pacto y el nuevo pacto ¿qué notamos allí? porque tengo un amigo que me decía una vez Alberto es que el pacto el antiguo pacto era los diez mandamientos que el pueblo tenía que cumplir la ley para ser salvos y luego vino el nuevo pacto es que Cristo guardó la ley por nosotros y ya yo no tengo que guardar la ley o sea que como el primer pacto era poner la ley y el nuevo pacto es quitar la ley eso es lo que Satanás quisiera primer pacto los diez mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra nuevo pacto los diez mandamientos escritos por Dios pero ¿dónde? ¿qué es lo que varía del antiguo pacto al nuevo pacto? ¿varía la ley de Dios? no la ley de Dios está en el antiguo pacto y está en el nuevo pacto que Dios las escribe en el antiguo pacto ¿quién las escribe en el nuevo pacto? Dios también ¿qué es lo que varía? que en el antiguo pacto Dios escribió las leyes en tablas de piedra acuérdate que todo lo del primer pacto era la parte de los símbolos ¿qué quería Dios simbolizar al entregarle a Moisés su ley escrita en tablas de piedra? que lo que se escribe en la piedra no se borra queda allí tallado no sé si han visto esas personas cuando pavimentan un andén y ponen allí cemento fresco por favor no pisar y nunca falta el gracioso que toma un una varita y enseguida pone Roberto y María y un corazón atravesado por una flecha y cuando ese cemento se seca y se vuelve piedra quedó allí Roberto y María unidos por esa flecha no se borra quedó tallado en la piedra pero después Roberto termina con María y ahora Roberto anda con Rosita y viene Roberto con Rosita paseando y de pronto en esta calle hay un pedazo de piedra ahí en el piso que dice Roberto y María donde Rosita vea no me mata ay vámonos a meternos por otra calle y no se borra tendrían que romper el andén romper la roca para borrarlo así que Dios al entregar sus diez mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra Dios está entregando un símbolo yo quiero que mi ley no se borre donde comenzó el problema del pecado en el cielo en quien comenzó en Lucifer y que fue lo que él hizo allá profanaste tu santuario y pecaste dice el señor y si Lucifer pecó en el cielo que es pecado infracción de la ley o sea que en el cielo había ley cuando Lucifer se rebeldizó claro y pecó por eso así que los diez mandamientos en tabla de piedra es un símbolo ahora cuál es la realidad a Dios no le interesan sus diez mandamientos en una piedra para qué que se ve bonito si se ve bonito pero lo que Dios realmente quiere es que su ley esté donde en la mente y en el corazón de sus hijos por eso este es el nuevo pacto que haré así que quita el símbolo y viene la realidad Dios quiere sus diez mandamientos en la mente y en el corazón de sus hijos símbolo realidad primer pacto nuevo pacto antiguo pacto que más tenemos sangre de corderos verdad ese era el pacto Caín violó el pacto no había cordero por ningún lado no había derramamiento de sangre en el cordero bueno Caín te mueres con tus pecados Abel aceptó el cordero del pacto entonces fue salvado fue perdonado y que tenemos en el nuevo pacto esta es mi sangre del nuevo pacto noten el primer pacto símbolos nuevo pacto realidades la sangre de Cristo es la verdadera y estos son apenas unos cuantos ejemplos el caso de la circuncisión todo israelita tenía que ser circuncidado y de pronto llega Pablo y le dice a los nuevos cristianos tranquilo te circuncidaste bien no te circuncidaste tranquilo también y los judíos Pablo que estás enseñando eso es una herejía estás enseñando a la gente a violar el pacto porque Pablo le decía que ya en Cristo ni la circuncisión vale ni la incircuncisión porque ahora estábamos en qué en las realidades mire esto esto de la circuncisión es bien interesante ellos el pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham Dios hizo un pacto dijo bueno Abraham vaya a establecer un pacto contigo y para símbolo de ese pacto debe circuncidar el prepucio y a sus hijos varones y de ahí en adelante todas las generaciones en el día octavo el bebé debía ser circuncidado si era del pueblo de Dios para que Dios tenga pacto también con él de salvación resulta que porque Dios escogió eso del prepucio porque ese símbolo porque no escogió como símbolo amarrarse una cintigra en el dedo si soy de Dios mire porque el prepucio porque la circuncisión el prepucio es aquella piel que cubre el glande del hombre y el glande es la parte más sensible y Dios le dice quítate el prepucio para que seas muy sensible así que todos los que son de mi pacto circuncidados pero que quiere Dios simbolizar con eso de la circuncisión leemos por ejemplo en Deuteronomio 10 16 desde el principio Dios les decía al pueblo que era lo que él esperaba de ellos Deuteronomio 10 16 circuncidad pues el prepucio de que de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra servicio así que en la parte de símbolos circuncidaban el prepucio y en la parte de las realidades que circuncidaban circuncidaba vuestro corazón eso es lo que Dios quiere que quiere decir sé de corazón sensible no podemos ser cristianos insensible ah pero fui circuncidado al octavo día y que eso era un símbolo no más Dios persigue algo más allá algo en tu vida no rituales allí que yo cumplo todo como el joven rico todo esto lo guardo desde mi juventud pero no amaba a nadie no compartió sus bienes con el prójimo no amaba al prójimo no siguió a Jesús tampoco amaba a Dios pero guardaba todo un guardador de normas pero no fue salvo así que el Señor simbolizaba con la circuncisión sensibilidad quiten aquella aquello que impide que sea sensible porque el Señor quería prefigurar la realidad circuncidados vuestro corazón no sea de dura serviz yo les hago una preguntita aquella parábola Jesús viene dice que venía un hombre bajando de Jericó y lo asaltaron le robaron todo y lo dejaron herido medio muerto y desnudo desangrándose en eso pasa un hombre y Jesús pudo haber dicho pasó un comerciante pasó saqueo Jesús pudo haber dicho pasó la legión romana y dijeron pobre tipo Jesús pudo haber dicho que pasó una caravana de ismaelitas pero el ejemplo que pone Jesús es que dice que pasó un levita y el levita era una persona que ministraba donde en el santuario en el templo era una persona encargada de los servicios de adoración y de enseñar al pueblo lo que eso significaba pasó un levita lo vio y siguió de largo pasó un sacerdote también ministraba en el santuario noten que en cuáles son las únicas dos páginas de la Biblia donde no se menciona santuario en la primera y en la última ahí tenemos un levita un sacerdote eso que es santuario y pasa el sacerdote lo miró y pasó de largo esas personas el levita y el sacerdote eran circuncidados del prepucio si o no si eran del pacto de Abraham pero eran circuncidados de su corazón eran sensibles no no eran sensibles de pronto dijeron pobrecito como está este mundo verdad pero voy a llegar tarde a la escuela sabática porque me toca la bienvenida eso está bien tener la bienvenida en la escuela sabática pero si pasa cerca de alguien y tú ves que tiene una necesidad por algo Dios te hizo pasar por ahí porque si tú eres un hijo de Dios y pasaste por ahí y que tú hayas pasado por ahí da lo mismo que se haya pasado el mundano más mundano de esta tierra donde está la diferencia que para que Dios te hizo pasar por ahí es lo mismo que no hubieras pasado por ahí y luego dice el Señor que pasó un samaritano alguien despreciado por los del templo porque los samaritanos decían que no había que venir al templo Jerusalén a adorar allá en el monte yo puedo adorar y Dios me escucha y pelean esa pelea es desde en el monte o en el templo donde hay que adorar y Jesús dijo mira ni aquí ni allá la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad entonces pasa el samaritano lo miró se acercó y fue movido y fue movido a misericordia se bajó del asno se agachó lo levantó lo limpió curó sus heridas lo vendó se quitó algunas cosas para poderle cubrir allí lo subió en su cabalgadura y él siguió a pie llevando en el asno que el asno podía llevarlo a él llevaba a ver el herido y él fue a pie y quién sabe para dónde iba pero llegó al mesón quizás se desvió de su camino y de sus diligencias pero fue al mesón y le dijo al mesonero mira por favor cuídalo 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 bien y aquí te voy a dejar dinero por si tienes que gastar en el cuidado de este hombre aquí tienes dinero si gastas de más no te preocupes cuando yo regrese te lo pagaré todo y el hombre siguió su camino este hombre era circuncidado el samaritano estará circuncidado en el prepucio o en el corazón no sabemos si era circuncidado el prepucio no tengo ni idea si era circuncidado de su prepucio no sabemos pero una cosa que si tengo bien clara es que era circuncidado ¿dónde? en su corazón así que queridos amigos la cuarta ley es todo ese sistema de símbolos que era a través del santuario era una ley dice ofrendas que se ofrecen según la ley eso era una ley para el pueblo de Israel pero que cuando viene Cristo ¿qué hizo él? todo ese sistema cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba a dos quiere decir el Señor no más santuario terrenal no más panes sin levadura no más corderitos no más sacerdotes no más día de la expiación en la tierra ahora el día de la expiación va a ser allá no más circuncisión no más cordero asado no más hierbas amargas no más Pascua resulta que parte del santuario también consistía en qué en unas fiestas solemnes ¿se acuerdan las fiestas que vimos en el itinerario de Dios? ¿cuál fue la primera fiesta? la Pascua ¿qué día celebraban la Pascua? el día 14 del mes primero ¿qué día escogían el cordero? el día 10 ¿se acuerdan cuando vimos en las fiestas solemnes que el cordero moría el día 14 entre las dos tardes? pero que el día 15 era el día de los panes sin levadura ¿y que debían comer panes sin levadura cuántos días? siete días siete días debían comer panes sin levadura y que de esos siete días que iban del día 15 vamos a anotarlo pastor allí el pueblo de Israel tenía los días de la semana primer día segundo día tercer día cuarto día quinto día sexto día día de trabajo seis días trabajarás y harás toda tu hora más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios entonces ahí tenemos el día 4 el día 11 el día 18 el día 25 eran Shabbat y debían guardarlo según qué ley según qué ley debían guardar el Shabbat la ley de Dios o sea de las cuatro que anotamos ahorita ¿cuál de ellas? la primera así que esos días que están en rojo son de la primera ley ¿está bien? pero además de eso habían otros días Shabbat que el pueblo guardaba que tenían que ver con el santuario entonces tenemos que el día 14 era el día de la Pascua el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura día 16 día 17 día 18 día 19 día 20 y día 21 del día 15 al día 21 siete días debían comer panes sin levadura eso ya lo vimos en el itinerario de Dios ahora bien el Señor le decía al pueblo de Israel el primer día de los panes sin levadura será día de reposo ningún trabajo de siervo haréis o sea que era un qué era un Shabbat también así que ellos trabajaban el domingo 12 el domingo 13 el lunes 13 el martes 14 celebraban la Pascua mataban el cordero y el día miércoles 15 no trabajaban era día de descanso no había preescolar no había universidad no había colegio no había droguería no había panadería no había nada era un Shabbat de reposo pero no era de la ley de los diez mandamientos de qué ley era ese de la ley ceremonial o sea de la de las cuatro de cuál de la cuarta de la última que otro día también tenían dice que el primer día y el día último de los panes sin levadura el primero y el séptimo día de los panes sin levadura el día 15 y el día 21 debían ser qué de reposo así que el pueblo de Israel esa semana guardaba el día 15 el día 18 el día 21 y el día 25 eran cuatro días de Shabbat en ese mes habían cuatro y dos seis Shabbat en ese mes pero de los seis Shabbat cuántos eran de la ley de Dios de los diez mandamientos cuatro y cuántos eran de la ley ceremonial del santuario dos ahora cuando Cristo muere en la cruz y todo el sistema simbólico del santuario quedó abolido ¿qué pasó con estos días Shabbat? ¿ah? quedaron abolidos entonces ya no más guardar el primer día los panes sin levadura ni guardar más el día 15 del día 21 los panes sin levadura quedaron que abolidos ahí viene la confusión cuando un cristiano te muestra Colosenses Colosenses 2 Colosenses 2.16 ¿qué dice? por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida ustedes se acuerdan de lo que dice Hebreos del santuario lo cual era símbolo de las cosas a venir ya que consistía solo en qué en comidas y bebidas debían comer el cordero asado panes sin levadura hierbas amargas todo eso para cumplir la ley del santuario entonces Pablo le dice a los Colosenses nadie os juzgue en comida bebidas ni lunas nuevas ni días de fiesta ni días de sábados entonces un cristiano te dice se da cuenta que no hay que guardar el sábado ustedes están equivocados siguiendo guardando el sábado porque eso fue abolido por Cristo en la cruz pero es que ese hermano no sabe que el término ley la Biblia lo utiliza con cuatro significados diferentes qué confusión y esa confusión la hubo en los tiempos de Pablo ¿qué pasó? en la iglesia imagínate que esta es la iglesia de Jerusalén y hay un concilio de cristianos y vengan todos los cristianos que fueron bautizados entonces habían cristianos de origen judío habían sido circuncidados de pequeñitos habían descendientes de Abraham y creyeron en Jesús y se bautizaron y dijeron él es el salvador yo me bautizo pero también vinieron hermanos de Corinto evangelizados por Pablo filipenses evangelizados por Pablo efesios y también vinieron gálatas y colosenses y tesalonicenses y corintios y romanos cuando esos hermanos entran a la iglesia ellos eran de origen griego y cuando ellos querían bautizarse por ejemplo si ustedes miran al carcelero de Filipo él no era israelita ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿y qué le dijo Pablo? y Silas oh tienes que circuncidarte y celebrar la paz con los panes sin levadura porque si no tienes el pacto de Dios no le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa eso es todo eso es todo ¿me puedo bautizar ya? bautícese ya ¿se acuerdan del etíope? un extranjero aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? ah es que usted no es circuncidado usted no es descendiente de Abraham usted no celebró la Pascua antes de ayer pero no ¿qué le dice? aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿y qué le dice? Felipe si crees de todo corazón bien puede ah listo y se bautizó enseguida entonces cuando había un concilio de la iglesia vienen todos esos hermanos que eran bautizados cristianos extranjeros y cristianos de origen judío y miren lo que sucede cuando están en la iglesia le dice el hermano judío al hermano colosense hermano ya sabe mañana es Shabbat no puede abrir la panadería Shabbat mañana no hermano mañana es martes no hermano mañana es Shabbat no puede abrir la panadería y tiene que comer hierbas amargas y panes sin levadura ¿qué? si no hace eso viola la ley y lo acusan la iglesia y lo borran ¿cómo así? ¿pero de qué me está hablando usted? hermano mañana paso por su panadería como la ve abierta violó la ley pero hermano si yo solo la cierro los sábados mañana es martes no mañana es Shabbat ¿y de qué Shabbat le estaba hablando el hermano judío al hermano colosense? que era 15 o que era 21 y era martes hermano mañana es martes no mañana es Shabbat entonces el hermano colosense sale todo preocupado y busca a Pablo Pablo en la iglesia me van a borrar me van a sancionar ¿por qué? ¿qué hiciste? nada fui al concilio en la iglesia y un hermano me dijo que mañana era Shabbat y era martes ¿qué más te dijo? y que tenía que comer esto y esto ah no te preocupes no te preocupes hermano colosense no, no, no no le descolora eso tú tranquilo tú sigue como va lo que yo te expliqué ah ah bueno pero arréglame eso no, yo le voy a escribir una cartita y llega el apóstol Pablo a los colosenses y le dice a los colosenses hermanos colosenses no se preocupen por lo que le dicen los judíos nadie los juzgue en comida eso de hierbas amargas panes sin levadura cordero asado tranquilos no tienen que comer nada de eso ya no los símbolos cayeron estamos en las realidades nadie juzgue en comida bebida o lunas nuevas días de fiestas y sábados estos sábados no aquellos y el hermano colosense dijo ah bueno Pablo menos mal sí, sí no te preocupes cuando te digan algo tú no le pongas cuidado pero los hermanos judíos estaban equivocados eran judíos cristianos de la iglesia cristiana apostólica Pablo tuvo que verse así como le escribió a los colosenses a quienes tuvo que escribir también a los hebreos y decirle hermanos hebreos que les está pasando el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote señores hebreos ya no más símbolos estamos en la realidad y le escribió una de las epístolas más largas para aclararle a los hermanos hebreos que eran cristianos bautizados que no obligaran a los hermanos cristianos que eran de origen extranjero que se tenían que circuncidar y todas esas cosas eso ya no entonces sabe de que acusaron a Pablo en Jerusalén y ese fue uno de los problemas que se ganó Pablo busquen conmigo Hechos 21 17 Hechos 21 17 al 26 mire mire lo que le pasó a Pablo Pablo llega a Jerusalén de sus predicaciones en el extranjero y dice cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo ¿en dónde? Jerusalén los hebreos y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley ¿qué le están diciendo los dirigentes de la iglesia? oye Pablo cuántos se han unido a la iglesia judíos y celosos por la ley ¿de cuál ley le estaba hablando ahí? eran celosos ¿de cuál ley? la cuarta todos los rituales ellos eran bien celosos de guardar los panes en levadura de las hierbas amargas el pentecostés el día de la expiación ellos guardaban toda esa pero eso guardaban esa y sin embargo se estaban bautizando creyendo en Cristo ahora mira lo que dice versículo 21 pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés ¿por qué hablaban esos rumores respecto a Pablo? oye ¿sabes qué Pablo? por allá lo oí predicando y ¿sabes qué le dijo? que no había que circuncidarse ¿que qué? y que no había que comer hierbas amargas y que no había que celebrar la pascua ¿cómo? está enseñando que apostaten de la enseñanza de Moisés y Pablo lo que le estaba diciendo es señores los símbolos ya no más ahora las realidades ¿está claro eso? que le enseñaba a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿qué hay pues? la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos compren y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que también andas ordenadamente guardando la ley ¿cuál ley? ¿se dan cuenta? hombre Pablo listo ya pero haz que haz que que estás cumpliendo el voto y haz el ritual de rasurarte la cabeza para que todos vean que tú andas ordenadamente conforme a la ley pero ¿cuál ley? no los diez mandamientos la ley ritual para que los judíos se calmaran porque estaban ofendidísimos porque Pablo andaba predicando que ya no había que matar cordero ni que había que celebrar días ni guardar sábados ceremoniales pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros los hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de ahogado y de fornicación entonces Pablo tomó consigo ahora miren el versículo 27 pero cuando estaban para cumplirse los siete días del voto unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces diciendo varones israelitas versículo 28 ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar ¿cuál lugar? el templo ahora bien en Gálatas la discusión era y Pablo les dice porque los que creen que se van a salvar por las obras de la ley no van a ser salvos porque era que los judíos creían que ellos iban a ser salvos si mataban corderos si se circuncidaban si comían los panes sin levaduras si comían hierbas amargas ellos creían que así se iban a salvar entonces Pablo les escribe en Gálatas que fueron los primeros versículos que leí ayer sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley no está hablando de los diez mandamientos el hombre no es justificado por guardar todo lo del santuario sino por la fe de Jesucristo o sea no por símbolos sino por realidades también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado o sea a ti no te va a justificar que te circuncidaste que yo soy circuncidado octavo día que yo guardo los panes sin levadura que yo mate cordero que yo eso no te va a salvar te va a salvar es si Cristo muere por ti y tú lo aceptas como tu salvador así que el problema que había en torno a la ley era eso queridos hermanos que definitivamente los judíos que se bautizaban en la iglesia apostólica no querían dejar de guardar eso y ellos creían que eran salvos era por todo lo que hacían y nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz amén tenemos la última lámina toda la parte del primer pacto que como abolido no más símbolos amén no más símbolos yo les quiero hacer una pregunta hay un hombre en Colombia que se llama Jaime Jaramillo el ingeniero Jaime Jaramillo lo han oído nombrar sale en Bogotá y saca niños de las alcantarillas les compró una casa saca niños de esos huecos camines y los educa paga personas y ahora está haciendo campaña en la empresa privada para ayudar y ha abierto toda una fundación que se llama niños de los andes investiguen sobre él la pregunta es ¿esta persona es circuncidada sí o no? ¿sí o no? sí la próxima vez que tú pases con tu Biblia bajo el brazo porque vas corriendo porque vas para la iglesia porque la conferencia ya va a comenzar y ves un niño acostado en el piso tal vez está drogado y está tapado con periódicos lo más probable es que uno diga cómo está el mundo verdad y siga de largo hay dos ejemplos a seguir o hacemos igualito que el levita y el sacerdote o hacemos igualito que el samaritano tú eliges pero lo que elijas demuestras si estás circuncidado si eres sensible aquí si sientes si te duele ver sufrir sufrir a otros si te duele actúa ya no estamos más bajo la ley de todos esos símbolos ahora vivamos la realidad de ser hijos e hijas de Dios amén cuántos quisieran pedirle en esta oportunidad señor que tu espíritu santo quite de mi corazón esa capa dura que me hace tan insensible al dolor ajeno que me hace tan insensible a ver sufrir sufrimiento y dolor y no sentir nada y ser indiferentes cuántos quisieran colocándose de pie pedirle a Dios que nos convirtamos en elementos de cambio en esta sociedad en la que vivimos y que realmente comencemos a dar la mano a otros a sentir el dolor del otro porque nuestro corazón está que circuncidado cuando leas la biblia y tropiece la palabra ley acuérdate de preguntar cuál de ellas no digas enseguida los diez mandamientos pregúntate cuál de ellas es la primera es la segunda la que es una maldición que heredamos la tendencia al mal será esa esa la clavó Jesús en la cruz la naturaleza pecaminosa y cuál Jesús más anuló toda esa de todos los símbolos ahora estamos en las realidades amén y guardando los diez mandamientos los cuales serán guardados por la eternidad cuando en Isaías 66, 22 y 23 dice que será de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí dice el Señor se seguirá guardando el sábado allá porque la ley de Dios es eterna porque es un trasunto de su carácter querido Padre que estás en los cielos te damos gracias porque tu Espíritu Santo lo has enviado a la tierra para luchar en el corazón de cada uno de nosotros para arrancar de él esa coraza dura esa piedra que cubre nuestro corazón y que no nos deja sentir que ni siquiera sentimos a veces remordimiento por el mal Señor haz que podamos ser sensibles y podamos ser llenos de tu amor y poder mirar a los demás en su necesidad y darle la mano que no digamos más al que sufre necesidad oraré por ti sino que le digamos que quieres que haga por ti y después de darle la mano decirle seguiré orando por ti porque la fe sin obras es muerta Señor bendícenos transformanos que más que miembros de iglesia comencemos a ser hijos e hijas de Dios gracias por escucharnos lo pedimos en el nombre de tu hijo Cristo Jesús Amén Amén